Música Agradeciendo este reencuentro, este proyecto Me siento muy muy contento Es un... emociones encontradísimas Lo único que puedo pedirles es que Pues que nos sigan, que nos sigan Todos los fans que tuvimos y que vamos a tener Y que seguiremos teniendo, muchas gracias Pues increíble, pero cierto, ¿no? Después de veintitantos años De no vernos, porque no nos habíamos visto Muchos compañeros no nos habíamos visto Es... Es bonito reencontrarse con los amigos Con mi amigo Arturín Con todos los compañeros Y volver a tocarlos Con los temas que tocamos hace... Hace veinticinco años Mucha emoción, mucha mucha alegría Eh... Gracias a todos los compañeros Y... Aquí estamos nuevamente Después de veinticinco años De veinticinco años Eh... En verdad Se siente, se siente bonito Es bonito, bonito Volver a encontrar Y Ocalay Que nos apoye Y a que seguimos Aquí nuevamente ¿Qué tal? Buenas noches Aquí estamos ya con el Proyecto a seguir Después de veintiséis años Reencontrar ahí los compañeros Y le pedimos a toda la gente Que espera ya Próximos eventos Que nos apoyen En las redes sociales Ahí estamos A la orden Su amigo Roque Sánchez Hola que tal Aquí Juan Luis Vázquez Olvera Nuevo integrante Del Grupo Meneo Muchas gracias Por la invitación Y vamos a seguir Con los éxitos Sigan la página Del Grupo Meneo El reencuentro Y... Los esperamos En nuestros próximos eventos Que no pare la cumbia Es un verdadero gusto Estar aquí nuevamente En el reencuentro Con su amigo Grupo Meneo Queremos Dar lo mejor Para todos Y cada uno de ustedes Todos los que estamos aquí Reunidos Toda la gente Que inició En mil novecientos Y en el reencuentro Esperen lo mejor Esto se está poniendo Súper, súper sensacional No hombre Que maravilla Estar con todos ustedes Después de tantos años De ni siquiera soñar Lo que nos íbamos a encontrar Todos los compañeros Que estamos Con muchas ganas De darle a nuestro público Pues devolverles Algo de lo que nos dieron Durante todo el tiempo Cuando iniciamos el grupo Que tal amigos Como están Nosotros muy contentos Estar nuevamente Después de veinticinco años En este reencuentro Estamos enseñando Los temas Todo listo Para brindarles a ustedes Toda esta música Que hicimos hace Varios años Pero que lo hacemos Con mucho cariño Para presentarlos A cada uno de ustedes Gracias Pues aquí después de veinticinco años Para ser exactos Casi veintiséis Pues aquí contentos ya De volver a retomar el camino Sus amigos del grupo Meneo En este reencuentro Del dos mil veintitrés Estén pendientes Próximos Que ahorita ya iniciamos Con todos los éxitos Vamos a estar esperando Su apoyo Y seguir continuando Con esta Haciendo gran historia Gracias Pues un gusto Volver a A encontrarnos Y pues Con muchas ganas De volver a dejarlo Lo que dejamos atrás Algún sueño Que dejamos atrás Y que yo digo Que se tiene que cumplir Y pues Creo que regresamos Con mucho más ganas Que antes Y pues Feliz Feliz de estar otra vez En el proyecto De Meneo Y tristes quedamos El perico y yo Y tristes quedamos El perico y yo